La acción cerrada, tomando muy cerca el uno del otro, hay apenas un metro entre la punta de plano de uno de los aviones y la del otro, y se aproxima para coger el rumbo final de pasada que como hemos dicho será de subacornos. Poco a poco podemos distinguir el rugido de los motores y vamos a aproximarse a los aviones en este momento en 20 segundos estarán sobre la pantalla. Gracias por ver el video.